Hola, buen día a todas y a todos. Acaba de pasar las elecciones al Congreso de la República y también las consultas de candidatos a la presidencia. Sin duda, una cita electoral bastante importante. Una porque se acaba de elegir entonces el legislativo, y la otra porque va cerrando el abanico de aquellos candidatos con opciones reales a llegar a la presidencia de nuestro país. Sin embargo, en esta jornada electoral hemos visto dos cuestiones bastante importantes. Una, que en efecto existe aún una tradición de participación política, o mejor, una forma de hacer política y de celebrar las elecciones bastante anticuada y antidemocrática. Con esto quiero referirme a las redes clientelares y las maquinarias partidistas funcionando al máximo, en donde no importa el voto de opinión, no importa la discusión política, no importa el mensaje político, sino que sencillamente a través de otros mecanismos, básicamente de la existencia de micropoderes en las regiones, o de poderes en las regiones, y a través de dinero, y a través de maquinaria y de influencias, se moviliza al electorado. Esta es una forma bastante arcaica, que repito, es antidemocrática y que le hace, en efecto, mucho daño al país. Por el otro lado, también hemos visto que se ha avanzado en ese proceso del voto de opinión. En aquellas personas que sin importar cuánta maquinaria exista, cuánto dinero el día de las elecciones, días previos a las elecciones, en vísperas de las elecciones, se empiece a rodar, tiene el voto, o vota, mejor dicho, a conciencia. Quizás esto tenga que ver con la misma interpretación de lo que es el ciudadano, y con la interpretación que éste hace de lo que es el Estado. Viendo alguna vez, algunos políticos y diputados suizos, como escuchando a un profesor, también de Dinamarca, reflexionando sobre el Estado y reflexionando sobre el ciudadano, estos dos personajes coincidían en decir que, tanto el ciudadano suizo como el ciudadano danés, consideraba que él era el Estado. Y a partir de eso, consideraba entonces que la participación en política era de vital importancia. Es decir, como sabemos, uno de los componentes del Estado es el pueblo. Él se consideraba una parte activa y sabía que la forma de ejercer soberanía en nuestras democracias representativas es a través del voto como primera opción. Esto no quiere decir que no existan otras, pero inicialmente con el voto como una de las opciones más destacadas para ejercer la soberanía. Así, el suizo está llamado a las urnas más de 15 veces al año, a referéndums, a participar sobre lo que quieren que ocurra en su país. El danés, de igual manera, participa en política y lo hace a partir de la conciencia. De hecho, tiene un nivel de tolerancia bajo contra la corrupción y un nivel de tolerancia bajo con las redes que hay en el país. Que incluso hemos visto aquí a personajes de carácter regional, líderes regionales que han construido su imagen política a partir del discurso de anticorrupción, que sin embargo, sus listas a los poderes territoriales, a las cámaras de representantes y sus prácticas en estas elecciones no se han diferenciado en nada de la llamada política tradicional, que repito, es esa que se basa en las redes clientelares, en el dinero fluyendo, en la maquinaria, en efecto. Pero repito, por el otro lado, también avanzamos en voto de opinión, en voto de conciencia política. Creo que ahí es donde nosotros debemos poner el énfasis, insistir en el papel del ciudadano, insistir que el ciudadano se sienta ciudadano de pleno derecho y que por lo tanto entienda que el voto es un elemento primordial para decidir hacia dónde queremos que nuestro país, el rumbo que debe tomar nuestro país. Creo que de estas elecciones y de esa parte importante que ha votado a conciencia, va a permitir que esa parte importante que ha votado a conciencia debe permitirnos seguir avanzando hasta las elecciones presidenciales de tal manera que existan debates públicos serios y reflexiones públicas serias de hacia dónde queremos que vaya nuestro país y dejar de lado un poco aquella cuestión de la explotación de las emociones y la explotación de la irracionalidad con tal de seducir al votante. Tenemos por lo tanto que cerrar la puerta definitivamente a las estructuras, a las mafias políticas, a las maquinarias, al clientelismo y debemos también tener un compromiso ético en hacer la política a través de las ideas y no a través de la manipulación ni la seducción por medio de las emociones. Estoy convencido que en estas elecciones que se avecinan hacia la presidencia de la república vamos a seguir en ese camino de avanzar en hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.